¡Aquí morirá bien! ¿Por qué cantando se alegran si el hilo lindo los corazones? De la sierra afuera si el hilo lindo vienen bajando un baile de hongitos negros si el hilo lindo ven los corazones es el lugar que tiene si el hilo lindo los corazones no se lo desaná bien si el hilo lindo que ángel me coja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Por qué cantando se alegran si el hilo lindo los corazones? ¡Aquí morirá bien! ¡Aquí morirá bien! ¡Aquí morirá bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!